Entre tú y yo hay sentimientos diferentes El mío de amor, el tuyo de egoísmo Entre tú y yo solo quedan recuerdos De aquella pasión que se volvió un infierno Vives para presumir de tu gran belleza Con tu inquieto amor hará que yo te quisiera Nuestra promesa fue ser una misma fiel Y solo de vez en vez amantes pudimos ser Para mí nada significas ya tus palabras no me convencerán No me sorprende nada de tu fachada Con tu melodrama no me vas a engañar Entre tú y yo no queda nada El fuego de mi amor ya se extinguió Ahora solo quiero vivir la vida Y encontrar el verdadero amor El verdadero amor En el amor yo busco complicidad Entrega total Sin medida ni reservas Amo la libertad De vivir como yo quiera Soy como quiero ser Sin límites ni fronteras Nuestra promesa Nuestra promesa fue ser una misma fiel Y solo de vez en vez amantes pudimos ser Para mí ya nada significas Ya tus palabras no me convencerán No me sorprende nada de tu fachada Con tu melodrama no me vas a engañar Entre tú y yo no queda nada El fuego de mi amor ya se extinguió Ahora solo quiero vivir la vida Y encontrar el verdadero amor El verdadero amor Yo no puedo comprender Porque es que el amor Nos llena de sorpresas Para mí ya nada significas Ya tus palabras no me convencerán No me sorprende nada de tu fachada No me sorprende nada de tu fachada Con tu melodrama no me vas a engañar Entre tú y yo no queda nada El fuego de mi amor ya se extinguió Ahora solo quiero vivir la vida Y encontrar el verdadero amor El verdadero amor Entre tú y yo no queda nada de tu fachada Entre tú y yo no queda nada de tu fachada Entre tú y yo no queda nada de tu fachada Entre tú y yo no queda nada de tu fachada Entre tú y yo no queda nada de tu fachada Entre tú y yo no queda nada de tu fachada Entre tú y yo no queda nada de tu fachada